Miren lo que es este cerro ahí arriba Creo que es el cerro Buenas, ¿cómo va? Estoy con mi mamá y mi papá Las vías respiratorias Hay alguien que está hablando No es fácil de calefaccionar La gente me mira como diciendo que está haciendo esto Bueno Buenas, ¿cómo andan? Estamos camino al Cerro Colorado Saliendo desde Anfunes Paramos a cargar combustibles Son las 11 y media del mediodía 34 grados de temperatura en Anfunes Provincia de Córdoba Un calor La cantidad de autos esperando para cargar naftas Dentro de todo no es tanta Sabemos que acá en Anfunes por ahí No hay tantos turistas todavía como en otros lugares La gente me mira como diciendo que está haciendo esto Bueno Acá estamos cargando combustibles y nos vamos al Cerro Colorado Yo no conozco Voy con mi papá y mi mamá Ellos sí conocen Vamos a ver con qué nos encontramos allá Mucho calor Estoy bañado en protector para no flecharme Espero que haya un arroyito aunque sea Ah, me mata que llevo una chata con la lleva de tiro ahí Para poder refrescarme un poquito la cuerpa, ¿vio? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Soy Mati Singolani para los que no me conocen Invitadísimos a suscribirse a este canal Que tienen un montón de material de videos divertidos para disfrutar Y que además es totalmente gratis Bienvenidos No se aguanta el calor, chicos Parece que va a llover esta noche Ahora la madrugada Y arranca el festival El padre de los festivales Así le llaman Hay doma y folclore Y artista... Ahí No sé cómo ponerlo No, está terrible Abrime un poquito porque nos aguanta ¿No? El olor a nafta igual Sí, viste ¿No te gusta el olor a nafta vos? Sí, un poco más o menos Con este calor no es rico Para llegar de Villa Quilino a Cerro Colorado Recorrimos 116 kilómetros en auto Por la ruta pavimentada En nuestro viaje nos acompañaron estos cerros maravillosos a nuestros costados Y la verdad con muy poco tráfico Hasta que llegamos al final al ingreso principal de la localidad Cerro Colorado Y recorriendo unos metros más llegábamos a la zona principal turística El calor que hace chicos no les puedo explicar Bueno, recién llegamos Fuimos a Información Turística Y fuimos a uno de los museos Que está acá nomás 50 metros Y ahí me anoté para la visita guiada y gratuita Que es a las 6 de la tarde Fue una a las 9 Y la próxima a las 6 Así que vamos a pasar el día Vamos a esperar Porque la verdad que no se aguanta el calor El Cerro Colorado para subir es peligroso No lo ofrecen como un paseo Porque está bastante empinado Y es de dificultad media alta Yo me voy a llegar para conocer un poquito y ver hasta donde llego Pero es realmente muy caluroso Después hablando con otros turistas Me di cuenta que no era tan peligroso Y que tranquilamente se podía subir Pegadito a Información Turística Nada, miren lo que es este cerro ahí arriba Creo que es el cerro Colorado Acá atrás mío está Información Turística Y pegado a unos metros está la capilla Allá voy a conocer qué onda Realmente no se aguanta el calor Me puse obviamente mucho protector esta mañana Y la gorra para aguantar esta temperatura Los dejo con estas imágenes de la capilla Que lamentablemente no pudimos entrar chicos No, no Cerrado señor Cerrado Vuelvo a otro momento a confesarse otro día Gracias Y si te gusta lo que estás viendo hasta acá Y todavía no estás suscripto a este canal Te invito a que te suscribas en el botón rojo que aparece abajo Le des like Y actives la campanita para que te avise cada nuevo video que subo Que es totalmente gratis Tranquilamente si yo quisiera ahora podría tocar la campana ¿Qué onda esto? Vamos a tocar Misa Vamos Y mira algún sacerdote acá No lo sabemos No pudo entrar Cerrado Calor Al lado de la capilla tenemos la policía Una cuadra más tenemos la plaza Y por donde se entra Y por donde se entra Ah por allá Bueno Yo voy a entrar por acá Juegos Unas lucecitas Algunos arbolitos Lo que resiste porque con este calor y con estos climas Las especies que viven acá Un poquito de sonar Un poquito de sombra ahí Casas de los Comechingones, vamos a ver si podemos ver Está abierto pero no sé si hay gente ¿Qué hacemos, mamá? ¿Entramos? Y vemos que no hay ningún perro Finalmente entramos, nos recibió la dueña de este lugar Quien construyó esta réplica de vivienda y de la cultura de los Comechingones En este espacio rodeados por el Cerro Veladero y el Cerro Colorado Esta es una de las dos casas pozo que hay en la localidad del Cerro Colorado El objetivo es con fines educativos Reciben muchos colegios y también turistas particulares con un ingreso a voluntad Son materiales como las cañas y los cueros Esta como podemos ver es con ramas Una estructura de palos que sostiene el techo Que está hecho de ramas y encima el adobe Alío, es fácil de recalefaccionar Sí, mira Son viviendas, en este caso de las casas pozo atribuidas a los Comechingones También tenemos por aquí el Chañar Que está aquí, este es el fresquito de esta temporada No sé si lo han consumido alguna vez, si lo conocen No, lo he visto El Chañar, el arrope de Chañar Exactamente, este es el fruto Lo pueden probar Ah, ¿se come así? Sí, tiene una semilla dentro No lo muerdas con una carnecita Y pruebe el sabor Eso es el Chañar Como si fuera de la aceituna, digamos Parece como un dátil, ahora que está sequito Me dio como un maní Como un caramelo así Como una avellana Es muy bueno para las vías respiratorias Para muchas cosas, aparte es un alimento, ¿no? Te alimenta Tienen ganas de venir, de pasar o más tarde, cuando quieran Es probar de hacer actividades que nos relacionan con este pasado Este espacio es el más interactivo, sobre todo para los más pequeños Te permite el contacto con la arcilla, el hilo y las pinturas rupestres No, 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 no Terminando el recorrido podemos ver el techo vivo de esta casa pozo, la zona del fuego que utilizarían para calentarse y cocinar y dejamos nuestra firma y agradecimiento por la visita. Dando la vuelta a todo el Cerro Colorado, miren lo que es, bellísimo. Y miren el color del suelo, hace honor a su nombre. Estacionamos el auto acá en el estacionamiento y vamos a entrar allá. Bueno, vamos caminando por todo el sendero que nos indica el camino. Acá hay un cartel que dice llame y espere porque el acceso vale 600 pesos. Es hermoso el color del suelo, la piedra, la arcilla, la tierra, la arena, la capata, etc. Allá están, ahí hay algo que está allá. Hermoso, muy lindo, todos muy amables. La guía me comentaba que a partir de las 3 de la tarde, que es el cambio de turno, vienen las visitas guiadas a la Casa de Atahualpa que está aquí a mi espalda. Estoy muy emocionado porque es la primera vez que vengo a este lugar. La mayoría de mis hermanas vinieron con la escuela porque nos quedaba cerca y era un paseo turístico que la escuela hacía. Yo no, mi grado no, puede ser. Estoy con el micrófono porque hay bastante viento para que se escuche mejor, espero que así sea. Hay un sendero para hacerlo caminando, muy simple y está el bar, ya se van al bar, así que yo me voy a ir para allá al bar, a ver si como algo. Y está el arroyito que es lo más interesante y voy a ver si encuentro, ahí atrás mío está el bar, allá, si encuentro para un acceso al cerro, aunque sea un pedacito, voy a ver. Buenas, ¿cómo va? Estoy con mi mamá y mi papá. ¿Dónde se fueron? Ah, allá. Me parece que me metí adentro del bar. ¿Mami? A las 3 cierran la cocina. ¿Cocina? Bueno, voy a... Atención a esto porque es todo lo que van a ver de arroyito, que igualmente con la sequía esto es un montón. De todas formas el agua estaba re caliente, chicos. El momento tan esperado. Oh, está, es verdad, está re caliente. Milanesa con papas fritas para mí, cazuela de lomo para mi mamá con papas fritas y verduras, sanguchazo de milanesa con papas fritas para mi papá. Tuvimos esta hermosa visita de un caballo que andaba suelto por ahí alimentándose, a quien le dimos de comer también, ya que vimos que se acercaba y podíamos. Estoy en uno de los lugares que es el paseo de cactus, como se puede observar con toda la variedad ejemplares de cactus atrás mío, que no se puede pisar nada, el sol está intolerante. Acá tenemos como unos banquitos en donde estoy sentado yo en este momento, que me voy a recagar quemando el traste, y por eso me paré al instante, con esta vista hacia atrás del cerro maravilloso, que no sé qué tiene que ver. Estoy ansiando ya, ya en minutos, faltaban dos minutos para las cuatro con la próxima visita guiada, así me cuentan un poco porque no entiendo nada, gracias. Y acá tenemos más ejemplares de cactus, y muchos carteles que dice no llevarse los cactus, no pisar los canteros. Bueno, gracias. Acá arriba tengo un banquito, miren. Seguro que acá Atahualpa se sentaba y apreciaba la naturaleza y algo sucedía, pero no lo sabe. Ah, no, es que claro, no saben la vista que hay acá. En ese banquito me voy a sentar yo ahora y les voy a mostrar la vista que tengo. Ahí estoy sentado y miren la vista que hay. Claro, cómo no se va a sentar acá a contemplar esta vista, el Cerro Colorado fabuloso. Me voy para allá. Ahí atrás es la casa de Atahualpa que empieza ahora una de las visitas guiadas. Con el nombre de Agua Escondida este lugar fue el refugio de Atahualpa después de varios viajes por distintos lugares del mundo. A los 84 años Atahualpa fallece en Francia el 23 de mayo del 92 y es aquí donde descansan sus cenizas. Salí recién de conocer la casa de Atahualpa. La guía medio pelo. La verdad que hace mucho calor. Conocí un poco de la historia de la casa de Atahualpa Yupanqui y de su vida. Ahora voy a ver si puedo subir un poquito el cerro. No mucho porque no es el horario, porque el día está terrible y porque no hay más de calor. La sudor que tengo que me chorrea la gota gorda por todos lados. Este es un paseo extra, una caminata por el Sendero del Silencio. A pesar de que encima está re caliente, el color es maravilloso. La pregunta es ¿Habré llegado a subir el Cerro Colorado? Lo sabremos en el próximo video. Hasta aquí la parte 1. Los dejo con imágenes de lo que se viene. Y recuerden que si aún no están suscriptos a este canal, háganlo ahora mismo, es totalmente gratis. Denle like y compartan con todos sus seguidores. Muchas gracias.